Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de LigaExperimentos. Esta semana vamos a hacer tres cosas increíbles que podemos aplastar con una prensa. Y bueno, esta prensa no es mía, esta prensa es de Alex y os va a contar brevemente sus características. Bueno, pues se trata de una prensa hidráulica que usa un pistón capaz de generar 100 toneladas de presión. Es desmontable y, por ejemplo, la viga inferior se puede poner en tres posiciones distintas para que podamos colocar objetos de diferente tamaño. Y ahora el compañero Manuel va a aplastar tres objetos. Eso es, y tres objetos cotidianos, porque la gracia de estos aparatos es ver que aplastan. Pues por ejemplo, vamos a ver, tenemos un coche de Hot Wheels, bueno, pues yo creo que no va a ser rival duro para la prensa. Tenemos también una pelota de golf que yo creo que va a ser bastante curioso, ¿no? Sí, va a ser curioso, creo. Sí, bastante curioso. Y tenemos, hay que decir que un smartphone, es el smartphone con el que empecé a hacer el canal de Llega Vídeos, que fue, digamos, mi primer canal, pues con este móvil empecé a grabar los vídeos y lo vamos a machacar. Ya veremos, ¿qué sale de esto? Vamos a ver. Bueno, pues nada, eso, 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 vamos a ver. Bueno, amigos, ya habéis visto que esta prensa es extremadamente potente, bueno, es muchísimo más potente de lo que yo creía. Y bueno, Alex, la verdad es que ha hecho un estupendo trabajo, increíble. De hecho, bueno, bueno, estos son tres ejemplos que, bueno, los he hecho yo, pero Alex en su canal va a subir una serie con muchísimos aplastamientos por la aplastadora. Y bueno, así que nada, 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 aquí abajo estará un par de enlaces, uno a cómo se construye esta prensa y a la lista de reproducción donde Alex subirá esta temática. Si os ha gustado, pues nada, ya sabéis, comentar, suscribirse, darle a like y nos vemos la semana que viene, compañeros. Adiós, chao, 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 adiós. Adiós, chao, chao, chao.